Se toma, se toma con este la borrachera wey Ey, levanta el tuyo ¿Cuál? ¿Cuál se tomó este? Ey, se toma con este ¿Tú que no estás tomando? ¿Ya estás tomando? ¿Se tomó este? No, ahorita ¿Y este? ¿De qué no? Ey, otra, 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 otra ¿Otra? Aste para allá, a ver Aste para allá wey Para grabar todo Yo tomo esto Mira, ni lo he tomado Yo tomo este, ya no sé de qué necesito ¿De qué necesito? Tomatelo ¿De quién necesito primero? Te voy a ganar basura Ahora, ahora Tomatela, todo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Una! ¡Una, dos, tres! Ay, mi amor, no me diste Ay, mi amor, no me diste Ay, mi amor, no me diste Ay, mi amor, tirando el... ¡Aaah! ¡Se chingó el sol y no tiró nada wey! ¿Quién es la verga? ¿Es un borracho este luma? ¿Qué? ¡Chingo! ¡Ya anda pera, wey! ¡Ya anda borracha! Se me estaba cayendo, wey Se chingo, Javier Tú tomas mucho, ¿verdad? Un poquito Demuestras que tú estás ahí Esto es un pinche borracho, wey Yo conmigo, estoy ahí, estoy ahí Javier, soy yo una, una y una No, no, no Una y una yo, tío Este es una dos Eh, wey Yo voy a la escuela, wey Yo estás borracho ya Yo no sé como voy a andar con Déjame, mira, vas a mandar a la otra Seguid una ruta, como estás Segundo lugar ¿Sí? El primer lugar, segundo lugar, tercer lugar ¿Cómo estás? Pendeja, mi amor ¡Ahhh! 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 ¡Ey vamos a salir! ¡Puta! ¡No esperate todavía no! ¡Vamos a salir para el cocinado! ¡Ey! ¡Para que tomar el tomado! ¡Ey está cocinado! ¡Yo no quiero! ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡Ey! ¡Tienes una oliga! ¡Liga yo ni que fuera vieja! ¡Ahhh! 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 ¡Ya pa que van a la escuela! ¿Qué? ¡Ey? ¡Gracias! ¡Ja ja 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 ja! ¡ Russian! ¡L救 J degustel!!! ¡Fuuuun! ¡SUSAS! ¡Fuuun! ¡Está borracha mi hija! ¡Oh! ¡Qué más hija! ¡When van! ¡SUSAS! ¡Ly! ¡Ya pa que van a la escuela! ¡L antelófilo! ¡L antelófilo! ¡L antelófilo! ¡SUSAS! ¡L antelófilo! ¡ volts! ¡Y! 6 y 9 minutos nos queda ¿Ya pa' que van a la escuela? ¡Eve, trago cada uno! ¡Un trago en todo! ¡Eve, Eves, trago cada uno! ¡Un trago cada uno! ¡Es un traguito! ¡Eve, se tomó un triquito! ¡Un triquito! ¡Eve, no me lo pierdo! ¡Aaah! ¡Eve, no me lo pierdo! ¡Aaah! ¡Está pinchando! ¡Estás prallo también! ¡Aaah! 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 ¡Te naricesolo bruto también! ¡Eve, no te worry! ¡Eeeeh! ¡Cabio! El nariz de lo visto está robo ¡Eeeeh! 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 ¡Ella le dio yo, le divas tú! ¡Eeeeh! 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 ¡Por qué fue muy borrach kilo! ¡Eeeeh! Dele pa' ya no Р b ¡Eeeeh! 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 ¡Después venga, se descargó este! ¡Oh, shit! ¡Oh! Mira, güey, como me dejaste la taza, güey. ¡Mamé! ¡Ya hace rato! ¡Nada más! ¡Ay, güey! ¡Sí, el tazón se vomitó! ¡Ey! ¡Somos dos, güey! ¡Oh, qué soup! ¡Sobre o no! ¿Neta tomarle, Miri? ¡Ferro! ¡Ferro! ¡Ay, esto sabe feo! ¡Ay, no! ¡Sabe puro al gordo! ¡Tómaselo, cabrón! ¡Tú estás matando, ahora tómaselo! ¡No, sabe feo! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo un poquito nomás! Me voy a pasar... Me voy a pasar... ¡I'm almost dying! No, güey, pero no me pegó, nada más que me la tomé de volada, güey. Me estaba doliendo y le tomó... Ya borracho, ¿qué eres? La verdad es que estaba tomando buena, pero yo estoy... Todos los guaynillos adentro del baño ¡Pero qué! ¡Yo lo tomo! ¡Yo todavía tengo mi estómago! ¡Yo no estoy vomitando! ¡What the fuck! ¡Las farinianas! ¡Parenianue, güey! ¡Ya estás borracha, cabrón! ¡Aguasi está que fluye! ¡Sí, ya está perdido! ¡Sí, ya está perdido! ¡Ya está perdido! ¡Sí, güey! ¡A mí esta me andan tirando ya, güey! ¡No, me llamo a mi hijo, güey, que no tengo mi escuela! Ahí está, güey, llámalo. No, quédate, ¿cuál es la escuela? ¿Ya para qué vas a la escuela? Necesitamos ir a cuarto periodo. ¿Para qué? ¡No está por favor! ¡No, me llamo a la escuela, güey! ¡Zurlat, güey! ¡Zurlat! ¡Va, güey! ¡Zurlat! ¡Va, güey! ¡Zurlat! ¿Esta abre el primo amor? ¡Ponte, aponte! ¡¿Cuál es el últimometro? ¡¡Va, güey! ¡¿Cuál es el último segundo? ¡No, voy a la escuela, güey! ¡Ah! ¡We need to go to the school! ¡No, yo lo muerío! ¡Chilos! ¡Pes! ¿Pes! ¡Acompáñame, para el teléfono de abajo! ¡Oye! ¡Dónde se de aquí! ¡Dónde se! ¡Ese es mío! ¿Y esa es la tuya? No, ese es el Ever ¿Ese es el de baño? ¿Es tu carro? Claro, ¡Métڤos por ahí! ¡A 초 Bundestag! ¡Javier! Cierre la puerta Cierre la puerta Cierre la puerta que viene mi jefa Ve por el tel wey Ve al carro wey No no wey I was sending your messages y no me contestaste para tras No se donde estas pendejo Donde estas wey No me contestaste Vile vamos No me contestaste Cierre la puerta Cierre la puerta Cierre la puerta F*** ya